Muy bien, y precisamente ahora vamos a conocer en Economía Verde algunas de las experiencias relacionadas a sostenibilidad que se vienen poniendo en práctica en nuestro país. Por eso queremos conocer en esta oportunidad dos campañas en particular que son, por ejemplo, Adopta un árbol y Menos plástico, Más vida. Para tener más detalles de estas dos iniciativas, está Vía Zoom con nosotros Javier Muro, el exgerente general de Electrocentro. ¿Cómo estás, señor Muro? Muy buenas tardes, bienvenido a Economía Verde. Muy buenas tardes, Romy. Un saludo a todos los televidentes de tu programa. Muy bien, muchísimas gracias. Primero consultarle cómo, desde lo que es Electrocentro, que es la empresa pública de distribución de energía, precisamente para Ayacucho, Huancabelica, Huancayo, Tarma, Pasco, La Selva Central, como Huánuco, Tingo María y otros, deciden iniciar campañas como la primera, por ejemplo, de lo que es Adopta un árbol. Sí, bueno, nosotros somos una empresa, como se dice, una empresa pública que tiene operaciones en todo el centro del país y además formamos parte de un grupo de empresas llamada Grupo Istriluz, que también atiende a todo el norte del país, ¿no? Dentro de nuestros programas de responsabilidad social y eficiencia energética y ecológica, venimos desarrollando programas para, primero, tener las certificaciones que actualmente nos obligan también las leyes en el marco del Ministerio del Ambiente, ¿no? Respecto, por ejemplo, a la ecoeficiencia. Recientemente hemos clasificado ya, tenemos la primera fase implementada en la empresa Electrocentro, en toda la región del centro del país y básicamente hay ya productos que tienen bastante impacto, como la reducción del 50% del papel a través del trámite documentario digital. Tenemos instalado lámparas FLEX, por ejemplo, para el alumbrado público, que hacen un equivalente a casi un gigabate hora, que es casi un aproximado de 4.000 casas. Y en este programa también tenemos el programa, efectivamente, Adocto un Árbol, que ya tenemos a la fecha 130.000 plantones de árboles plantados para la redundancia y también tenemos una meta de poner 440.000 plantones para los próximos dos años, que significa casi unas 40 hectáreas. Y esto, ¿en qué sectores o en qué regiones lo han llevado o lo han sacado adelante? ¿Y qué variedades o en qué especies de plantones es que han ido un poco cumpliendo esta labor? Sí, tenemos pinos y en la parte de... Estamos en las regiones de Junín, Huánuco, Cerro de Pasco, Huancabelica, Ayacucho. Eso es en la parte del centro y tenemos esta campaña, básicamente, de reforestar, como con el nombre lo señala, Adocto un Árbol, que cada árbol tiene una especie de padrino, que son los propios trabajadores o gente también dentro de los stakeholders que tiene la empresa, los clientes también. Y tenemos este incentivo a promover la eficiencia y el tema ecológico. Muy bien, qué bueno, qué bueno. Y me dicen qué especies son y ya desde cuándo han empezado con este programa. Sí, bueno, en muchas de las zonas que nosotros atendemos, como hemos dicho, tenemos pinos y tenemos también principalmente en las zonas de Junín, donde hemos hecho un trabajo intensivo de esto. Y también, además, esto va acompañado, como hemos dicho, de la campaña de donde sí tenemos casi treinta mil luminarias LED instaladas en todas estas zonas, que acompaña también el otro frente, que es la optimización de la energía, así como los temas también de promoción ecológica. Muy bien, y esta iniciativa de lo que es Adopta un Árbol, ¿cómo ha sido la participación de la ciudadanía, de las zonas donde ustedes tienen sus operaciones? Y también, sí, a través de las instituciones públicas, usted mencionaba, por ejemplo, el Ministerio del Ambiente. ¿Qué otras más ustedes han tenido a bien tomarlos como aliados para poder sacar adelante este y otros programas? Sí, bueno, tenemos alianzas con los gobiernos regionales, los gobiernos locales, las instituciones educativas, donde promocionamos también, aparte del programa Adopta un Árbol, tenemos un programa denominado Aprendiendo con Energía, donde mencionamos y tratamos de instruir a los escolares en etapas muy tempranas sobre todo el tema de eficiencia energética, de también eficiencia ecológica y también tratar de instruir también en la parte de seguridad eléctrica y en el ahorro de energía, ¿no? Este es básicamente las actividades que venimos desarrollando en todas estas zonas. Muy bien, también hay otro programa que nos interesa bastante poder conocer, que es menos plástico, más vida, considerando la gran cantidad que tiene el país, que tiene nuestro país en producción de plástico de un solo uso. Por ejemplo, pese a todas las normativas que están presentes, aún es importante la presencia de este plástico de un solo uso, que cuando no hay el manejo adecuado, termina en los ríos, termina en los mares. Entonces, cuéntenos de esta propuesta que ustedes tienen y qué metas han logrado concretar en torno a poder reducir el uso del plástico. Bueno, hemos comenzado por integrar a nuestra plana de trabajadores. Casi tenemos entre trabajadores propios y tercerizados a nivel de las cuatro empresas del grupo Distribus, cerca de seis mil trabajadores, y a las familias también de estos trabajadores, transmitiendo mensajes de la utilización de, por ejemplo, material reciclable, bolsas de papel. ¿Ustedes los orientan o les facilitan el uso de estas...? Es una campaña básicamente de orientación, de medición, también de ahorro, y hay una especie también de competencia interna que desarrollamos entre las áreas, que hay un incentivo de todos a darles un reconocimiento sobre las metas establecidas. Esto recién lo venimos desarrollando, pero nuestra intención es llevarlo no solamente en la empresa Electrocentro, sino en las tres empresas que tenemos en el norte del país. Entonces, Electrocentro ha logrado pasar esta fase uno con este reconocimiento del Minam y esperamos implementarlo en lo que queda del año en las otras empresas del grupo. Muy bien, ahora usted mencionaba este reconocimiento que han tenido del Ministerio del Ambiente. Cuéntenos un poquito más cómo estos dos programas que ustedes iniciaron finalmente los lleva a ser reconocidos, ¿no? Que es básicamente como institución pública ecoeficiente. Cuéntenos de ello. ¿Cómo ha sido un poco la experiencia para todos ustedes, para los que han hecho posible este reconocimiento? Sí, bueno, la verdad que nosotros estamos muy satisfechos por la participación de nuestros colaboradores en este reconocimiento que ha hecho el Ministerio del Ambiente, donde básicamente ya el Ministerio del Ambiente tiene una normativa que viene desde el año 2009 respecto a la ecoeficiencia en entidades públicas, pero ha sido muy poco difundido y muy poco, digamos, no han habido lineamientos claros en cuanto a cómo participar, certificarse, cómo son los procesos de medición de ahorro en los frentes de papel, energía, agua, residuos óleos, plásticos. Y ahora vemos que hay una muy buena receptividad del Ministerio del Ambiente de asesorarnos también en este despliegue. Y hemos sido una de las pocas instituciones del sector eléctrico y también del sector público que hemos logrado pasar esta fase 1 donde hemos ya tenido algunos indicadores objetivos, ¿no?, cuantitativos, como decía, el 50% de ahorro, por ejemplo, en el uso de papel, ¿no?, hemos tenido una importante contribución al ahorro de energía también a través de estas lámparas de mayor eficiencia que son las lámparas LEG. Hemos comenzado a medir el uso de agua porque básicamente en zonas rurales y en un poco zonas alejadas no se estaba haciendo esta medición. Ahora ya la estamos midiendo, tenemos una línea base de referencia y con todos estos programas también de tratar de concientizar a nuestros colaboradores de sus familias respecto al uso del plástico y a nuestro programa de auto un árbol. Esto ha llevado a un combo de actividades que nos han permitido certificar y que la ministra Albina Ruiz nos ha dado un reconocimiento en este último mes. Esperamos ir ya a la fase 2 de este programa de coeficiencia donde básicamente ahí ya tendríamos que incorporar alguna otra tecnología como el uso, por ejemplo, de energías renovables, no convencionales. ¿Como qué, por ejemplo? ¿Qué han pensado? Bueno, nosotros ya hemos comenzado en algunas de nuestras oficinas. Acordémonos que nosotros somos los que distribuimos la electricidad, pero también somos parte de la cadena de suministro eléctrico y pueden haber problemas en la generación, en la transmisión y la distribución se queda sin servicio. Y tenemos algunos locales, oficinas propias o centros de control que donde se controlan y supervisan todas las actividades técnicas ante fallas del servicio y estas zonas no pueden estar sin servicio. Entonces, en estos locales denominados centros de control estamos incorporando, por ejemplo, tecnología renovable, el uso de paneles solares, que no solamente contribuyen a reducir la huella de carbono, sino también a darle garantía de suministro y una mejor confiabilidad a estas operaciones. Eso es lo que venimos haciendo en esto y ya con esta segunda fase vamos a masificar un poco el uso de esta tecnología y nuevas tecnologías en otras áreas de la empresa. No, muy bien, muy bien que una empresa pública precisamente distribuidora de energía pues piense en adelante como meta siguiente también apostar en lo que es uso de energías renovables como los paneles solares. Por último, nada más, señor Muro, todo lo que usted nos comenta, ¿cómo también lo trasladan hacia los usuarios? ¿Cómo es esa estrategia de que ellos también se concienticen respecto al trabajo que ustedes vienen desarrollando? Bueno, estamos haciendo una campaña de difusión y un plan de comunicaciones muy intenso y dándole también ciertos mensajes a nuestros usuarios a través de todos nuestros canales de comunicación para la mejora de esta eficiencia energética y el uso también de energías alternativas que le van a permitir no solamente contribuir al medio ambiente sino a una mejora también en sus recursos económicos, ¿no? Claro que sí. Muchísimas gracias, señor Muro, por estar con nosotros. Bueno, Javier Muro, gerente general de Electrocentro, la empresa pública de distribución eléctrica presente en Ayacucho, Huancabelica, Huancayo, Tarma, Pasco, también Huánuco, Tingo María y que ha sido reconocida por el Ministerio del Ambiente por su compromiso ambiental y eficiencia energética en los premios Institución Pública Ecoeficiente. Muchísimas gracias, señor Muro, y que este reconocimiento pues sea el referente para que ustedes sigan avanzando y sigan impactando también positivamente con todos los usuarios. Muchísimas gracias, hasta una próxima oportunidad. Muy buenas tardes. Muchas gracias a ustedes. Muy bien. Amigos, con esta información nos vamos a la pausa comercial en Economía Verde. Volvemos.